¿Qué significa el tramo de la carrera? Yo me considero muy afortunado porque es una oportunidad que no cualquiera tendría y siento que es en un lugar donde ya he trabajado y es una cosa fantástica porque creen en lo que yo puedo hacer. Mientras la competición esté viva y el formato de la competición te permita ilusionarte con algo, con un pequeño premio, ese es el objetivo, buscar que se posicione mucho mejor el equipo y con un poco de fortuna se puede uno acomodar en situaciones que pueden ser verdaderamente satisfactorias. Y lo siguiente es que el equipo reconozca su potencial y juegue de acuerdo a sus propias características y al potencial que tiene que ya lo ha hecho. Y seguramente ese es el verdadero desafío, que se mantenga en ese nivel porque ya han jugado bien, han jugado en la liguilla y este cambio ha sido un factor muy duro, no es tan sencillo. Entonces hay que levantar las posibilidades del equipo y levantar la moral, el nivel futbolístico y posicionar al equipo donde debe estar en mi opinión. Es una responsabilidad muy grande y por lo tanto el desafío es igual de grande porque es un equipo nuevo, es una franquicia nueva, hay que construir algo que sea duradero y hay muchas intenciones muy buenas y hay muchas intenciones muy buenas de que esto sea un proyecto que surja y que quede y que sea perdurable. La organización la conozco porque he estado, he trabajado muchas veces y sé que la intención es de que esté todo bien y por eso también uno se anima a poder trabajar aquí en este lugar. Lo que puedo yo ofrecer es que mi trabajo va a ser el mejor que he tenido para que este equipo levante alguna situación futbolística que permita que el aficionado se allegue a la franquicia y entonces se cree algo verdaderamente importante, eso es padre. Y si soy parte al principio de eso que esto suceda sería muy bueno para mí y para la organización.